hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar unas galletas de ti que son riquísimas y muy fáciles de hacer perfectas para desayunar o merendar si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos cascamos un par de huevos y las ponemos nombrón le añadimos 100 gramos de azúcar una pizca de sal 8 gramos de esencia de vainilla o azúcar vaineados 120 mililitros de aceite y mezclamos todo eso casi ya lo tenemos añadimos 60 gramos de coco en polvo 200 gramos de símola y 8 gramos de levadura lo mezclamos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esta manera no perdás ninguna receta nueva una vez lo tenemos con una cuchara cogemos la medida cogemos un trocito lo pasamos por coco rallado lo rebosamos bien hacemos una bola le damos unas vueltas y ya la tenemos la colocamos la bandeja de horno y así con toda la masa lo rebosamos bien le damos la forma y listo así de fácil una vez la tenemos todas vamos a decorarla con un cacao y te podéis utilizar una almendra lo que más os guste y le damos el horno previamente calentado a 170 grados durante 20 minutos pasado el tiempo y sale un olor que abre el apetito abrimos el horno y mira qué pinta es una maravilla la dejamos enfriar y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira qué pinta doraditas por fuera y blanditas por dentro son una auténtica delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que si darle un gusto a suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao un saludo un saludo y